¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! Mortero de piedra de Paco Pampa. Fusión de animales sagrados. Felino, serpiente y búho. Unidos, vigorizan la fuerza del espacio. Vamos a ingresar al museo, vamos a recorrer cada una de sus salas para entender el verdadero significado de los objetos, sobre todo en una nueva propuesta museográfica, en un nuevo discurso entendible para todos los peruanos. Entender el mundo de arriba, el mundo presente y el mundo de abajo. Aquí, en Museos, puertas abiertas. Las salas del museo. Camino hacia los ritos mágicos de la vida y la muerte. Constituye una tentación irresistible caminar por todo el museo. Y es en la sala de video donde se tiene el primer contacto de lo que serán las salas. ¿Y cómo podríamos hacer la visita sala por sala? ¿Qué encontramos en cada una de ellas? Justamente lo que veníamos hablando, la presencia de pronto del felino puro, de la serpiente pura o del ave, y luego cómo se antropomorfizan, y cómo luego esta antropomorfización se convierte en el hombre todopoderoso dentro de un calendario ritual. Entre los tres mundos hay interacciones. Se piden favores, beneficios, y se entregan ofrendas propiciatorias. En esta tierra, los humanos entregan ofrendas a los muertos que habitan el subsuelo, y los muertos responden fertilizando la tierra, de la misma manera en que los ancestros fertilizaron a la madre tierra en un tiempo inicial, dando inicio a la vida, representado por el árbol de la vida. Las salas están organizadas en una combinación temática cronológica. Se inicia con la sala introductoria a la exposición permanente, como un espacio orientador. Las primeras tres salas, llamadas Galerías de las Culturas, respetan la propuesta original de don Rafael Larcojoile, con objetos rituales de cerámica, piedra y madera, que han sido dispuestos en secuencias regionales, Costa Norte, Costa Central, Costa Sur y Sierra del Perú. Bueno, los objetos que están aquí son los objetos usados en primera instancia en contextos funerarios, es decir, fueron hechas especialmente para depositarlo en un entierro, una tumba. Otros objetos fueron utilizados a diario, pero en ceremonias, y se expresa en ellos la relación entre individuo y el poder. Así de didáctica e intensa es la visita, donde el visitante hasta parece dialogar con las piezas. La cerámica de la cultura shumu, moche, que es lo principal que expone en este museo, me ha parecido fascinante. Otra cosa que me gustó mucho también es los huacos eróticos, porque es increíble ver la percepción del mundo que tiene. Yo no sé por qué no he venido antes. Otras piezas como el manto paracas, que para nosotros también es una pieza muy importante, y que organiza de alguna manera la sala textil. La sala textil presenta una selección de hermosos mantos, túnicas, estandartes e instrumentos textiles de las culturas del antiguo Perú. Desde la Tierra, los seres humanos piden el agua y el calor del sol al mundo de arriba. Para que agua y luz solar llegaran, era necesario ejecutar rituales. Estos rituales están expresados en la sala de la ceremonia de los sacrificios, donde se puede apreciar el tránsito del sacrificio humano, que consistía en ofrecer una víctima para propiciar el favor de los dioses. Los Mochica, como varios otros pueblos de la antigüedad, ofrecen a sus dioses la sangre, sangre de animales y sangre de humanos. Obviamente esta última es la más preciada. Ha habido probablemente dos combates rituales, por lo menos al año. Si un adversario recibió un golpe seco en el cráneo, apareció la sangre, entonces el vencedor le quitaba el casco y toda la ropa, lo llevaba con una soga a un lugar cercano. Luego estos combatientes fueron forzados a una carrera ritual. Los vencidos son trasladados en procesión a la zona de sacrificio, donde eran preparados para la entrega máxima, la sangre del sacrificio. Este líquido propiciatorio era entregado a los dioses mayores en copas o cálices, que se podrán apreciar en la sala de recipientes ceremoniales, con los ritos relacionados a la fertilidad, al sacrificio y al culto a los muertos. En todas ellas, los seres humanos interactúan con otros mundos, a través de entrega mutua de líquidos, sea el agua, la chicha o la sangre sacrificial. Y estos fluidos son entregados en recipientes ceremoniales, para los cuales se reservan materiales con una fuerte carga simbólica, como el oro y la plata. El oro, la plata, el cobre, fueron usados para vestir a los sacerdotes, sacerdotisas y gobernantes del antiguo Perú. Ellos aparecían en los rituales, mostrando su naturaleza sagrada, brillando como los astros. Despliegue de información que el visitante podrá comprender en la Galería de Oro y Joyas. Esta galería está compuesta por cinco salas, en las que se presentan principalmente objetos confeccionados en oro, plata, cobre y sus aleaciones. En la primera sala, cuentan con armas e instrumentos metálicos, relacionados a la existencia de las guerras rituales, y su relación con la música y la danza. En la segunda sala, los ajuares funerarios nos permiten conocer la complejidad del culto a los muertos, en las sociedades precolombinas. En la tercera, cuarta y quinta sala, los ornamentos que adornaron a los sacerdotes y gobernantes en la vida y en la muerte, nos acercan a los procesos de transformación de estos personajes en seres divinos. Esto se puede ver en el ajuar funerario de oro, Chimú. Bueno, y esta de acá es la indumentaria de oro, Chimú, del museo, que es una indumentaria que aparentemente viene de Chan Chan, o sea que esto perteneció a un gobernante de Chan Chan, podríamos llamarle en términos marqueteros el señor de Chan Chan, a pesar de que no lo hacemos. La corona, las orejeras, el collar, el pectoral. Y terminamos el recorrido de la exposición permanente del museo con esta pieza, hablando del real valor del oro, ¿no? Porque mucho se habla en el Perú respecto a la cantidad de oro que se llevaron los españoles. En realidad, no necesariamente fue tanto oro. ¿Qué pasó? Que el problema no era el oro, el problema era el símbolo que estaba representado dentro del oro. La pena era que se estaba perdiendo toda su religión. El valor simbólico. El valor simbólico del oro, ¿no? Entonces, es de ahí de donde viene esta verdadera sensación de despojo. Las salas permanentes han brindado al visitante un recorrido ágil y ameno, que concluye en las salas eróticas. Esta sala de exposición presenta la selección de objetos arqueológicos de la colección del Museo Larco, que hiciera don Rafael Larco Hoyle, como resultado de sus estudios sobre las representaciones sexuales en el arte precolombino peruano. El tema del bienestar y de la prosperidad involucra a seres vivos y muertos. Y tiene que ver justamente con esta gran fuerza que hace que los hombres puedan procrear o no. Los animales igual, ¿eh? Se deciden no aquí, sino en otro mundo. Por esta razón, vamos a ver actitudes sexuales, no solamente hombres vivos, pues también muertos. Necesitamos acostumbrarnos a entender nuestros antepasados que tenían opiniones bastante diferentes, como por ejemplo, amor y progresión en la pareja. Y lo que yo siento es que estamos volviéndonos cada vez más, digamos, una puerta de entrada obligada, muy bella, muy completa, ¿no? En el sentido de que tenemos para mostrar de todo un poco, ¿no? Y además, todo ha sido trabajado con mucho cariño para aquellas personas que nos visiten y que formen parte de nuestra comunidad de visitantes y usuarios, ¿no? Esto ha sido una hora en el Museo Larco. Tengo la inmensa satisfacción de haber visitado este museo, de haber ingresado a la aventura del conocimiento, una nueva propuesta para los museos del Perú. Tenemos amplios jardines, áreas verdes, flores que nos dan un aroma, un buen restaurante, una tienda, una sala erótica. Estos son los museos del Perú, los museos para el futuro. No dejen de comunicarse con nosotros a través del Facebook, M Puertas Abiertas, donde siempre encontrarán novedades. Esta vez ha sido desde Lima, Perú. Se despide, Museo Puertas Abiertas. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por ver el video.